Bueno, nosotros hemos definido estar en esta permanencia acá en la Dirección General de Escuela, teniendo en cuenta tres ejes que le hemos planteado a las autoridades. Primero, que desde el 18 de diciembre, que nos ha convocado el Gobierno en pos de generar instancias que veníamos reclamando para discutir un aumento salarial, a diferencia de otros años más temprano. Hemos tenido la propuesta salarial de enero y febrero, pero la que supuestamente íbamos a tener a partir de marzo no la hemos tenido. Y sobre todo, y tras cartón, que sobre esta situación, nuestros compañeros auxiliares han recibido descuentos sobre sus saberes por paros del año pasado, que no nos informaron sobre qué fecha. Y también hay un conflicto que está atravesando más de 50 consejos escolares en todo el resto de la provincia, exigiéndole a las autoridades de la Dirección General de Escuela que equiparen lo que perciben los compañeros de acá de la sede con una compensación salarial. También le descontaron los más de 90 días que están de paro. Por ejemplo, hay compañeros que de 5.700 le han descontado 4.500 pesos. Y hemos tenido la información de que más de 4.500 trabajadores mensualizados y reemplazantes que cumplen tareas en las escuelas como auxiliares, no han percibido sus saberes porque lo que se habían comprometido las autoridades, con Nora de Lucía a la cabeza, de repetir, hacer una repetición por más que el corte sea el 31 de diciembre, y han ido a sus cajeros ahora el 7 y no han percibido sus saberes. Hay compañeros que son marido y mujer, trabajadores auxiliares, que no han percibido. Atento a esto, hemos tenido una reunión con el subsecretario Sendra, donde no dio respuesta a ninguno de estos reclamos. Y nosotros hemos definido en asamblea de permanecer acá en la Dirección General de Escuela hasta el jueves, en principio, que tenemos la Mesa Técnica Provincial, para ver si ahí tenemos una propuesta salarial para todos los trabajadores de la Día 4.30 y a ver si tenemos respuesta sobre estos reclamos. ¡Gracias!